Cada año esperamos siempre que sea un buen año. Yo espero que este año sea un año muy bueno para mí. El año pasado fue mi primer año en el club y hubo cosas muy buenas también, cosas muy positivas. Algunos momentos un poco peores, pero cosas también muy positivas. La idea es que este año esté lleno de estas cosas positivas. Y esto irá acompañado de que sea un buen año para el equipo y será más fácil para todos los futbolistas dar su mejor versión. Siempre cuando el equipo esté funcionando bien, para los futbolistas es más fácil rendir al máximo. En las últimas horas se ha hablado de una posible salida de Mario Hermoso al Real Madrid. Sé que esto no depende de los jugadores, pero tú si le tuvieras que dar un consejo como compañero entre ir allí y jugar, o tener menos protagonismo o quedarse aquí y jugar más, ¿qué le dirías? Es que es una situación que desconozco y que por supuesto no he hablado con él. Y que es una cosa que trasciende nuestro interés en el día a día, que es jugar el domingo en Vitoria. Así que no me puedo plantear esa situación porque si me lo hubiera planteado se hubiera producido y como no ha sido así, pues yo creo que todo lo que viene de fuera y estos últimos días de mercado es normal que vengan muchas cosas, sobre todo cuando los jugadores como Mario y otros están rindiendo a un buen nivel. Todo lo que viene de fuera tenemos que intentar aislarnos y no desviar nuestro objetivo, que ya sabéis todos cuál es. Y por tanto mejor no entrar en esos juegos de últimos días de mercado. Después de no haber ido convocado el primer partido con el Celta y después del último partido, que estuviste muy bien, ¿cómo te ves para el partido del Árabes? Pues bien, bueno, sabéis que la pretemporada pues tuve un par de semanas ahí de entrar y salir con unas molestias y bueno, quizá para el primer partido no llegaba con el máximo ritmo. Es verdad que llevo ya encadenadas dos o tres semanas de buen trabajo y ahora me encuentro muy bien. El otro día me encontré físicamente muy en forma y bueno, pues con la confianza de que también salió un partido bueno del equipo y bueno, se combinó bastante. Y para el próximo fin de semana pues me encuentro bien, disponible para el míster igual que todos y con muchas ganas de participar igual que todos. Lo bueno es que tenemos una plantilla competitiva y estamos todos listos. Después de la primera parte que en campo de Central Valencia, la segunda parte pasaseis por encima del conjunto de Marcelino, Rubi, la media parte, el vestuario, ¿qué os dijo? Bueno, él sabía que estábamos haciendo cosas bien, que estábamos teniendo algunos problemas en imprecisiones, sobre todo jugadores del centro del campo, pues nos estaban costando encontrar algunos pases que en realidad no eran tan complicados y tuvimos algunas pérdidas. Pero daba la sensación de que una vez solventado eso, pues teníamos un buen posicionamiento en el campo y que estábamos en disposición de competir al Valencia. En cuanto solventamos esas imprecisiones y en cuanto volvimos a ser un equipo técnicamente más fiable, pues el dominio se tradujo en jugar más en su campo, en tener más ocasiones y luego en los goles y luego en el partido que vistes. Yo creo que tuvimos un problema de precisión ahí al principio del partido, que luego conseguimos solventar a la mitad de la primera parte y que yo creo que luego nos llevó a tener un partido bastante completo. Entonces, en cuanto a las correcciones, pues era invitarnos a fallar menos pases y yo creo que eso lo arreglamos. Y la última, ¿alguien dentro del vestuario ha pronunciado la palabra Europa? Como hemos dicho desde el principio de la pretemporada, los objetivos este año vamos a intentar que sean a corto plazo. Aquello que tanto bombodisteis, aquello de Sergi, pues es una traducción de ir el partido a partido. Sabemos que jugando, pues un poco como hicimos otro día o en la línea esa y mejorando algunas cosas, podemos competir con todos los equipos y por tanto podemos ganar a cualquiera. En ese sentido ponernos límites, pues no nos sirve de nada. Entonces, mejor no mirar muy adelante, mirar, concentrar el 100% en el partido del domingo. Creo que tenemos una gran ilusión por ganar fuera de casa y remando así poco a poco es como se llegan a los puestos importantes. Y es el camino que queremos seguir. Hola, buenos días. Decías antes que la plantilla es competitiva. Han habido muy pocos cambios respecto a la plantilla el año pasado. No sé si consideráis que por vosotros ya está bien, que ya es suficientemente competitiva como para afrontar esta liga o sin embargo faltan algunos refuerzos. Bueno, no es nuestro trabajo decir esto. Nosotros yo creo que tenemos una plantilla competitiva. El club seguramente está trabajando en reforzarla y eso siempre es bueno y bienvenido. Nosotros queremos siempre que vengan compañeros de nivel. Si vienen nuevos compañeros los acogeremos como siempre lo hemos hecho y les pediremos que vengan para hacer al equipo mejor. Eso siempre es bueno, pero no están nuestras tareas inmiscuirnos en el trabajo del club, que seguro que lo hará bien y nosotros por nuestra cuenta individualmente estar al máximo nivel para el partido y colectivamente seguir en la línea del otro día nada más. Otra rápida. Entendiendo que el partido contra el Valencia es más o menos lo que quiere el entrenador, el tipo del estilo de juego, mi pregunta es si es fácil trasladarlo a un escenario fuera de casa o si es más difícil llevar a cabo ese tipo de planteamiento lejos de Bornella. Bueno, cada partido es diferente, cada partido tiene sus peculiaridades y está claro que fuera de casa pues cambia el escenario y a nosotros nos gusta jugar en Cornella. Y bueno, el cambio de escenario nosotros esperamos que no nos suponga un cambio de mentalidad ni una disminución de la personalidad o la seguridad con la pelota que tuvimos el otro día. Es el objetivo que tenemos, estamos mentalizados de que tenemos que intentar dominar los partidos ya sea en casa o fuera y nuestra idea para el domingo pues ya os adelanto que va a ser intentar hacer un partido con el máximo tiempo posible en campo contrario y tener la pelota lo máximo posible, hacer daño al Alavés sabiendo que es un equipo fuerte que juega en su campo y que no lo va a poner difícil, pero para hacer buenos papeles en la liga sabemos que los partidos fuera de casa son muy importantes y este año pues queremos dar un paso adelante en ese sentido. Esta temporada vemos que cada vez más equipos buscan un tipo de fútbol donde intentan tener mayor control del juego, tener más posesión, quizás son más largas las transiciones en algunos casos. Más allá de los nombres propios de cada equipo y de los jugadores que dan las características luego a lo que se desarrolla en el césped, ¿esto es bueno para la liga, esta idea futbolística? ¿Le da un atractivo mayor a lo que se llama la liga de las estrellas? No sé, yo lo que sé es que los equipos quieren ganar y los equipos tienen entrenadores y cada entrenador busca cuál es el camino más directo para ganar y no está pensando en hacer la liga más interesante, sino en que su equipo gane. ¿Qué pasa? Nosotros pensamos que el camino para conseguir esas victorias, el camino mejor es el planteamiento que estamos siguiendo y que estáis viendo todos en estos partidos. Entonces, más allá de eso, no creo que haya ningún interés por parte de ningún equipo en embellecer la liga más que en ganar los partidos. La segunda cuestión. Hablabas antes de la semana esta donde el mercado se cierra el día 31. Dentro de un vestuario, los jugadores, ¿estáis deseando que se cierre esta semana para que se acabe el mercado para vivir con más tranquilidad y que se dejen de lado ya los rumores respecto a las confecciones de las plantillas? No, estamos muy tranquilos. No hay ningún problema. El club sabemos que está trabajando bien. Los chicos que vengan serán bienvenidos y si nos vienen, pues trabajaremos los que estamos. Y es una cosa del club. A nosotros no nos afecta en nada en el trabajo del día a día. Tenemos un partido el domingo y más allá de eso no nos preocupa demasiado. Buenas, Esteban. Hola. ¿Crees que a raíz de la victoria ante el Valencia hay demasiada sobreexcitación en el españolismo? Depende de lo que entiendas por el españolismo. Si nos referimos a todo lo que es externo al vestuario y hay una sobreexcitación, bienvenida sea. Estamos encantados de que la gente esté contenta, se vuelva de repente muy ambiciosa y celebre y aspire a lo máximo. Eso nos hace felices y siempre es un buen síntoma. De puertas para adentro, te digo que no hay sobreexcitación alguna. Sabemos que estamos en la jornada dos. Sabemos que el partido el otro día fue bueno en líneas generales y que tuvo sus errores, que los estamos corrigiendo. Y sabemos que el domingo hay un partido muy complicado que queremos ganar y que hay que preparar ya. Entonces, del españolismo creo que somos todo. De puertas para afuera, la excitación y la felicidad siempre nos alegra y de puertas para adentro tenemos un marco de responsabilidad que vamos a respetar. ¿Y la segunda por mi parte? El partido del domingo, ¿te lo imaginas muy distinto al partido que se jugó ante Celta y Valencia? Aquí, pues mucho más ofensivos que quizá al Alaves. No, todos los partidos son muy diferentes. Celta y Valencia tampoco han sido nada parecidos entre ellos. Los dos partidos, si comparamos los dos partidos fuera de casa, entre el Celta y el Alaves, seguro que también van a ser partidos diferentes. Para eso está el cuerpo técnico, para anticiparnos cuáles son las peculiaridades del Alaves y para que lo vayamos estudiando. Es verdad que es una de las cosas que les preocupa mucho y que a nosotros nos interesa tener cuanta más información del rival mejor. Tenemos días para prepararlo y esperamos un partido en el que nosotros, nuestro planteamiento no va a cambiar, va a ser el de hacernos con el partido a base de acaparar el balón y de jugar mucho tiempo, el máximo posible en campo contrario. Y a partir de ahí cada equipo tiene sus diferencias y para meterle mano hay que buscar caminos diferentes. Bueno, Marc ya le habéis visto, está en crecimiento, es un jugador que trabaja con muchísima intensidad. Yo desde que lo conozco siempre es un chico que ha trabajado con mucha ilusión, con mucha fuerza y a veces hasta demasiada. Y nos alegra a todos verle rendir a un buen nivel como rindió el día pasado. Y me sumo un poco a lo que dijo el entrenador de él y de todos. La continuidad es lo que nos hace buenos a los futbolistas y la continuidad es lo que hace a los equipos que lleguen arriba. Entonces yo estoy convencido de que el nivel de Marc tiene que mantenerse o aumentar, invitarle a que siga trabajando y seguro que lo va a hacer. Y el resto de compañeros igual, en la misma línea, intentar siempre la mejora individual para que lo colectivo se resienta positivamente. Sí, quería preguntarte por qué análisis haces del Alavés como rival y Méndiz o Roza como estadio que te para ese campo. Bueno, las dos cosas están ligadas porque es verdad que el Alavés es un equipo rocoso, con mucha velocidad, bastante sólido, ¿no? Y va a ser un partido de mucho desgaste también físico porque es un equipo que va muy bien a las disputas y que trabaja muy bien, ¿no? Y su estadio, pues siempre ha sido un estadio muy complicado porque la gente es verdad que aprieta mucho en Méndiz o Roza. Es un estadio precioso para ir a jugar, la verdad a mí me encanta jugar allí porque se respira mucho fútbol y bueno, yo creo que es un escenario bueno para que nosotros nos miramos como equipo y demos nuestra mejor versión. Pensamos que dando el rendimiento que todos esperamos y que es nuestra mejor versión, competiremos con Alavés y podremos intentar ganarles y el objetivo está en los tres puntos, nada más. Hola Esteban, buenos días. Un par de preguntas. Una de las cosas buenas que hizo el año pasado el español fue jugarle a los grandes e incluso ganarles. Ha pasado este fin de semana, si consideramos a Valencia uno de los grandes de la liga. Quizás la clave que os puede llevar este año a la regularidad es encontrar ese equilibrio de saberle jugar a los grandes pero luego estar a la altura con los equipos más perfil vuestro o equipos de la parte de abajo. Sí, este año queremos mantener la regularidad que no tuvimos el año pasado y como dices, no ya los de la parte de abajo o los de la parte de arriba sino mantener una regularidad e intentar encadenar victorias intentar coger buenas inercias y demás que creo que es lo que nos puede llevar poco a poco a estar donde queremos. Creo que eso pasa por mantener un estilo de juego constante, no dudar y también por dar un paso adelante los partidos fuera de casa. Con esas cosas yo creo que podemos conseguir una regularidad que seguro nos va a dar mucha seguridad para encarar los partidos. Sobre Mario Hermoso que hoy es el nombre propio del día más allá si se confirma ese interés por el Real Madrid tú estuviste en la Casa Blanca ¿tiene un perfil exacto para jugar algún día en alguno de los grandes? Te puedo decir que es un jugador del español y es un jugador muy bueno y que estamos contentos de que esté con nosotros joven y está creciendo y está mejorando y todo lo que sean rumores e historias ya he dicho que no voy a comentar porque hay un partido el domingo y no hay que distraer el objetivo. Este tipo de noticias que a veces incluso están ajenas de vosotros porque a veces la prensa habla más de lo que vosotros llegáis a saber y viceversa ¿puedes estabilizar? Es decir, ¿tú crees que esta noticia por ejemplo le puede desestabilizar a Mario? No, conociéndole no. Realmente yo me he enterado de esta noticia pidiendo la rueda de prensa así que no creo que sea algo muy desestabilizador y bueno, aquí los jugadores tienen yo creo personalidad suficiente y carácter suficiente como para estar centrados en lo que tenemos que estar y conociendo a Mario no será una excepción. Siempre es bueno que otros equipos quieran jugadores del español eso será una buena idea pero también veo que los jugadores de la plantilla todos los jugadores que están en el español aspiran a jugar en el español y eso también es bueno y el domingo hay un partido así que más allá, como he dicho antes no queremos entrar. Gracias por ver el video